El calla domina, mete el cuerpo, sigue el calla, la abre para Gutiérrez, engancha con zurda, tira el centro y ahora le queda a Gábas, arranca Gábas, sigue Pablo Daniel, va a venir, el centro a Maca, Gábas pierna zurda sigue Gábas para Gutiérrez, tira el centro al área con... Gábas, no! ¡Tiene vida deportiva! ¡La cuarenta! ¡Gol! Alcácercer, divino, hermoso, comiendo, sabroso, ¡qué bueno que haya Alcácercer! ¡Gol! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida deportiva! ¡La cuarenta! ¡Le salió al macho el cambio! José Guillermo Ortiz, que anticipa en el primer paro, ¡el aiquero salió a nada!